Bueno, antes que nada, entonces vamos a iniciar esta sesión de comunidad hablando un poquito acerca de Blazor, específicamente Blazor WebAssembly, ¿correcto? Emilio, estamos hablando de Blazor WebAssembly, ok. Entonces, en la siguiente semana de nuestro curso de Clean Architecture, nos toca el turno de crear el cliente Blazor de nuestra aplicación Clean Architecture. Entonces, el curso de Clean Architecture no es un curso de Blazor, sin embargo, vamos a tener que crear una aplicación Blazor. Entonces, vamos a aprovechar aquí esta sesión para hablar un poquito de Blazor para que ustedes conozcan y al mismo tiempo resolver un problema que el compañero Emilio quisiera verificar y está relacionado con el uso de JavaScript dentro de Blazor. ¿Correcto, Emilio? Correcto. Perfecto. Entonces, antes de que Emilio empiece a trabajar ahí con su escritorio, podemos empezar por tratar de describir qué cosa es Blazor, ¿verdad? ¿Qué cosa es Blazor, Adriana? ¿Qué cosa es Blazor, Sergi? Pocas palabras, no confundamos a la gente. ¿Qué es Blazor? Un framework para poder crear aplicaciones utilizando HTML, CSS y ficha. Un framework, ok. ¿Y ese framework no es similar a Silverlight? Tiene mucha semejanza, aunque no conocí mucho Silverlight en su día, pero se podría decir que sí, tiene mucha semejanza. ¿Y no será que será algo igual a Silverlight que después Microsoft lo va a quitar y nos va a dejar los programadores sin el soporte de Blazor? No, porque la ventaja que tiene Blazor es que está utilizando WebAssembly, que ya es una tecnología bastante consolidada y no pertenece a Microsoft. Y también está basado solo en tecnología HTML, CSS y ficha. No tiene nada en debido, no necesita ninguna librería especial, solamente el runtime del .NET. Ok. Y si le preguntáramos a Microsoft, diría, no te preocupes, porque si yo no le doy soporte, está la comunidad de usuarios, una comunidad grandota que le va a seguir dando soporte a Blazor. Además es open source. Esa es justo es lo que iba a decir, que es open source y pertenece a la comunidad, no es una cosa propietaria de Microsoft. Aunque Microsoft es el que lo está impulsando, ¿correcto? Exacto. Se podría decir que él es el jefe, por decirlo así, pero es código abierto. A diferencia de Silverlight, tecnología cerrada y que funcionaba como un plugin del browser. Y no es por culpa de Microsoft que desapareció Silverlight, sino por culpa de la especificación HTML5 que dice cero plugins. Y con eso mató a Silverlight y mató también a Flash. Correcto. Murieron. Y entonces la propuesta es de Blazor. Tú que eres desarrollador de Blazor, ¿qué ventajas le ves de utilizar Blazor en comparación con ASP.NET Core MVC, con Web Forms o con este Array of Pages? Pues desde mi punto de vista es más fácil de utilizar. Uno se siente más cómodo porque realmente lo único que necesitas saber es HTML porque estás en web, el CSS porque estás en web y obviamente Fisjar para poder darle funcionalidad a esa página. Prácticamente te puedes olvidar de JavaScript porque solamente se necesita para cosas muy específicas del DOM, porque WebAssembly, no Blazor, todavía no lo soporta, pero lo soportará en un futuro. Y por lo tanto te puedes ir olvidando de JavaScript. Correcto. Entonces podemos decir que hoy en día todavía para manipular el DOM necesitamos JavaScript. Para algunas cosas, por desgracia, sí. Pero Blazor tiene bibliotecas, el framework verso tiene bibliotecas que engrapan o que encapsulan para que nosotros podamos invocar código JavaScript directamente con la sintaxis de C Sharp. ¿Correcto? Sí, correcto. Otra de las cosas que es importante conocer de Blazor es que tiene dos formas de ejecutarse o dos formas de hospedarse. Puede hospedarse en un servidor web o bien puede hospedarse en el browser. ¿Correcto? Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos modos de hospedaje? El que se hospeda del lado del servidor es como se puede comparar o hacer la analogía con un MVC. Se va a renderizar del lado del servidor y se le envía el HTML ya renderizado el browser. Y se mantiene un canal abierto a través de WebSocket o de Singaler, mejor dicho, de Singaler, con el servidor para lo que es la interacción del usuario. Y por lo tanto es un poco más rápido que un MVC tradicional. O bueno, más que más rápido, más fluido, más user-friendly. Y la versión del lado del cliente se le envía todo el código al browser y ya podría trabajar prácticamente de forma desconectada. Lo único que necesitaría serías una API para lo que son tus cosas dinámicas o tu contenido dinámico que lo vas a sacar de alguna API, pues necesitarías comunicarte con la API. Pero si no tienes API, una vez que se descarga en el lado del cliente, queda 100% desconectado y el usuario podría utilizar la aplicación sin conexión a internet. Ok, correcto. Y algo interesante es que si yo, por ejemplo, soy desarrollador de .NET, soy desarrollador de C Sharp y quiero desarrollar aplicaciones web, aplicaciones SPA, de las conocidas como single page, de una sola página, tal como la propuesta de React, tal como la propuesta de Angular, tal como la propuesta de Vue, pero si yo soy desarrollador de .NET, de C Sharp, entonces la recomendación sería trabaja con Blazor. Pero si tú eres desarrollador de JavaScript y eres un experto en JavaScript y te mueves alrededor de JavaScript, puedes utilizar algún framework de JavaScript como es Angular o React, que son de los dos más fuertes actualmente. Blazor WebAssembly no podemos decir, es mejor que Angular o es mejor que React. No, es simplemente una propuesta de Microsoft ante frameworks de JavaScript. Esto es programadores como Sergi, con programadores como yo, que no nos gusta mucho JavaScript y que somos desarrolladores de C Sharp, entonces la recomendación es Blazor. Blazor, ¿correcto? Pero el hecho de que programemos con C Sharp no quiere decir que no podamos crear código, utilizar código, consumir código de JavaScript. Y mejor aún, los programadores de JavaScript pueden invocar código de C Sharp. O sea, es bidireccional. Con código C Sharp puedo invocar código JavaScript. Y con código JavaScript puedo invocar código C Sharp. Entonces esto es una maravilla. Poco a poco, poco a poco, la gente va, o los programadores van metiéndose más al mundo de Blazor. Pero todavía hay gente, sobre todo gente que vive enamorada de JavaScript, que dicen, no, 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 JavaScript es lo mejor. Entonces, pero poco a poco, he visto, cada vez me preguntan por programadores de Blazor, he visto ya trabajos donde solicitan programadores de Blazor, aunque todavía es más solicitado el puesto de JavaScript. Pero pues ahí vamos, ahí vamos con esto, ¿no, Sergio? Y comentar, sí, comentar que desde las últimas versiones de Blazor, ahora tienes la posibilidad desde otros frameworks puramente JavaScript, como Angular o React, puedes ejecutar componentes Blazor. Porque una de las ventajas que también tiene Blazor es que está orientado como un framework basado en componentes. Por lo tanto, tú puedes crearte tu código en Blazor, tu componencito, y desde React invocarlo o presentarlo en tu página. Y lo mismo del revés, como React y Angular son JavaScript, pues con la interoperabilidad de Blazor, puedes cargar tus componentes React, Vue, Angular o de cualquier otro framework SPA que haya por ahí basado en JavaScript. Correcto, correcto, muy bien. Es por eso, por lo que está cogiendo mucho auge Blazor realmente. Así lo veo igual, perfecto. Es momento de preguntarle a nuestra audiencia si tiene alguna pregunta relacionada con este asunto de Blazor, sobre todo los que levantaron la mano que no conocen Blazor. No sé si tengan alguna pregunta. Mira, si entendieron bien qué cosa es Blazor. Entonces, ¿qué les podrías preguntar para ver si entendieron bien? Víctor, no ha llegado Víctor. Sí, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo están? Víctor, ¿qué les preguntarías para ver si han entendido lo que hemos planteado desde este momento? ¿Qué utilizarían, Blazor Server o WebAssembly? La pregunta típica, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué decidirían? Ajá. A lo mejor les da pena preguntar. O a lo mejor no les interesa. Entonces, pues vamos adelante. Emilio, ¿qué plantillas tiene Visual Studio para desarrollar aplicaciones Blazor? Las que tú conozcas, ¿eh? Bueno, que yo conozco dos plantillas. Ah, tiene, tiene, conozco la de WebAssembly, tiene dos plantillas. Una con API pedada. ¿Puedes señalarla para ver de qué hablas? Escriba arriba en buscar plantilla, pon Blazor solo y así salen todas. Aquí están. Tenemos, bueno. Ajá. Tenemos muchas, ¿no? Sí, sí, casualmente hoy me surgió la duda sobre esta Blazor Web App, ya que dice que es una plantilla que se renderiza del lado del servidor, pero tengo a su vez aplicación Blazor Server. Entonces, este, me surgió la duda porque yo conozco la, la aplicación Blazor Server, pero esta Blazor Web App me dejó con la, un poco con la duda. Es la que, la que salió con el punto NED8 y trata, y, y están unificando los dos mundos. Es correcto. Oh, ok, ok. Sergi, ¿puedes describir esa plantilla? Sí, vamos a ver, la, 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 la Blazor Web App es una plantilla que, que, que te, que te genera dos proyectos, uno Blazor Server y otro Blazor Web Assemble. Y entonces, ¿qué hace esa plantilla? Cuando el proyecto se genera, la aplicación primero se renderiza del lado del servidor, se cargan los archivos y continúa el Blazor Web Assemble. Y luego, a nivel programación, tienes la posibilidad de decidir cómo quieres que se renderice o la página o ciertos componentes. Si siempre del lado del servidor o si siempre del lado del cliente. Es decir, siempre como Blazor Server o siempre como Blazor Web Assemble. De forma predeterminada está en modo automático. Es el propio framework el que decidirá si ese componente se renderiza del lado del servidor o del lado del cliente. Entonces, eso lo que genera es que tu aplicación, desde un comienzo, ya puedas disponer o ya puedas utilizar la aplicación una vez publicada. Si, si soy principiante de Blazor, no entendí nada. Así es, sí, sí. Es que es difícil de explicarlo, Miguel. Es correcto, es correcto, Sergi, sí. Si no conoces Blazor es difícil de explicarlo. Blazor Web App. Sí, a lo que me refiero es que si soy principiante, debería yo tener muchas preguntas y aprovecharía yo estas sesiones para preguntar. Es como, ¿cuál es la diferencia entre el Web Assemble y el server? Es lo que ya describió Sergi. Que no le entiendo. Lo que sucede es que el Web Assemble, cuando... Lo que preguntaste es Oscar. Bueno, Oscar, a ver, no te preocupes. A ver. Qué pena. Blazor Server, un poco tú piensas en su nombre. Blazor Server, pues se va a renderizar, se va a ejecutar todo el código del lado del servidor. Web Assemble, piensa en Web Assemble, que ya es una tecnología externa de Microsoft y es propia del navegador. Todos los navegadores modernos lo soportan desde el año 2010 o 2011. Por lo tanto, es la aplicación o todo el código se va a ejecutar del lado del cliente, en tu browser. Ya con esa pequeña, si ya consigues entender la diferencia entre lo que es Web Assemble y lo que es server, ya puedes imaginar que es un Blazor Server. Se va a ejecutar todo el código en el lado del servidor. Y el Web Assemble se va a ejecutar el código dentro del browser. Pero, o sea, ambos son para el front, porque... Ambos son para el front, correcto. Por... Bueno, Blazor Server... Bueno, Blazor Server... Porque el server va al servidor. Ajá, Blazor Server, como ya estás del lado del servidor, tienes también la ventaja de poder ejecutar código como si fueras una app. Es decir, Blazor Server sirve la página ya renderizada y además podría ser su propia API. Pero, a nivel personal, aunque yo use Blazor Server, lo uso con APIs externas. La única ventaja que me da a mí el Blazor Server es que desde que se entra en la página, la página está disponible. Es lo único. Según lo que ha explicado el compañero, ¿cuál crees que es la diferencia puntual entre server y Web Assemble? Pues, según entendí que el server se ejecuta del lado del servidor, ¿no? El código, así sea del front. Sino que es donde me confundo porque, pues, en server pienso como en... En el lado del cliente. En el browser. En el browser, sí. En el browser, sí. ¿Qué va a pasar si los 100 clientes entran? Sí, pero yo creo que aquí lo importante es entender cuando dice, Sergi, el código se ejecuta en el lado del servidor. ¿Cuál código? O no, Oscar, o al menos así creo entendí tu pregunta o tu duda. Sí, porque, pues, del lado del servidor pienso es como en un API. ¿Verdad? No, no, no. Entonces, sí. Y eso siempre se ejecuta en el servidor, ¿no? Entonces, no hay diferencia. Entonces, ¿a qué te refieres con el código, Sergi? Vale. Al código me refiero al framework que tiene que renderizar la página. Oscar, si conoces MVC, ¿conoces MVC, Oscar? Sí, un poco. Yo no conozco MVC. Vale, pero justo lo iba a explicar, Miguel. En MVC, tú creas tus páginas, tus HTML, ¿no? Y se compilan. Y una vez compilado, se ejecuta y te devuelve un HTML para que el browser lo reconozca. Entonces, eso es lo que cuando yo digo que el código se ejecuta del lado del servidor. O sea, tenemos un programa que lo que hace es generar un HTML y devolvérselo al cliente ya preparado para que el cliente lo renderice. Eso es del lado del servidor. Eso es del lado del servidor. Lo mismo pasa con Blazor. Si es del lado del servidor, el servidor crea el HTML y lo devuelve al cliente. En Blazor WebAssembly es el propio browser el que crea el HTML y lo muestra. En otras palabras, Oscar, tú puedes pensar en una aplicación web. Ok. En la aplicación web, pues tú tienes tu browser, ¿verdad? ¿Qué puedes ver en una página web, Oscar? ¿Ver en una página web? ¿Una lighting? Sí, sí, en una página web de una aplicación. Imagínate en una aplicación web, la que tú quieras. Imágenes, formularios. Ok. Las imágenes son código HTML estático. Correcto. ¿Qué más? Texto. Sí. Cuadros de texto para entrar datos, checkboxes, radio buttons, etcétera. Botones de comando, etcétera, ¿no? Sí. En un principio, en el principio del desarrollo de aplicaciones web, las páginas eran estáticas. ¿Qué significa con que eran estáticas? Que tú simplemente le decías HTTP, el servidor, diagonal, la página, enter, y veías todo estático. No había interactividad. No habían efectos, por ejemplo, que de repente, no sé si has visto paginitas y que van cayendo hojas así sin que tú hagas algo, ¿no? O si le picas a un botón, de repente te dice, hola, no puedes hacer esto. O si le picas a un botón, se actualiza la información o cosas por el estilo. ¿Has visto esas páginas? Sí. Esas páginas son páginas dinámicas, ¿correcto? Correcto. Entonces, cuando surgen las primeras páginas, son estáticas. No puedes hacer nada. Son viles textos ahí que no puedes hacer nada. Conforme avanza la tecnología, viene la era de las páginas dinámicas, donde puedes interactuar. El usuario puede interactuar. Pícale acá y vas a ver cómo se mueve. Pícale acá y se va a ver que se mueve. Pasa tu ratón encima de esto y vas a ver cómo se hace pequeño, se hace grande, etc. Es la era de las páginas dinámicas, ¿correcto? ¿Cómo es posible, lo que tú conozcas, cómo es posible que una página se pueda volver dinámica? Lo que tú consideres. Pienso en funcionabilidad a los autores, ¿no? Sí, pero ¿cómo le das esa funcionalidad? Porque en la página hay HTML. ¿Qué más hay en la página? Que tú sepas, a lo mejor dices, no, pues yo no sé. No, pues sé que hay HTML, CSS y JavaScript. ¿Y para qué sirve el JavaScript? Para darle funcionabilidad al botón, ejecutar algo. Para darle la interactividad a tu página. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hago que mi página sea interactiva? ¿Cómo lo haces? Con JavaScript. Agregándole código JavaScript. ¿Es correcto? Sí. Pero ese código se ejecuta ¿dónde? En el browser, en el cliente. En el browser, correcto, correcto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si tú quieres agregarle interactividad a tus páginas, quieres que sean dinámicas, le tienes que agregar cierto código, específicamente código JavaScript. Pero hay un hermanito de JavaScript, nuevo hermanito. Creo que surgió por ahí del 2005, a diferencia de JavaScript, que surge desde el 95. WebAssembly, su hermano. Sí, el hermano de JavaScript, que en un futuro, esperemos, lo reemplace. Es el otro lenguaje que puedes utilizar para agregarle interactividad a tu página. ¿Correcto? Ah, es un lenguaje, WebAssembly. Sí, WebAssembly es un lenguaje. Sí, correcto, correcto. No estoy hablando de Blazor WebAssembly. Estoy hablando de WebAssembly, dos cosas distintas. ¿Sale? Sí. Pero entonces, en resumen, para que le agregues interactividad a tus páginas web, debes agregarle código, ¿cierto? Sí. Hoy en día, el código que le agregas es JavaScript. Por ejemplo, no sé si tú has hecho algo de JavaScript. Por ejemplo, cuando le des clic a un botón que salga un hola mundo, ¿eso sabrías cómo hacerlo? No. Con JavaScript. El manejo del DOOM, pero no, no muy bien. Hago algo de React, pero no. Ok. O sea, simplemente, por ejemplo, en el HTML, le das ahí en el botón, le dices un clic, igual, y luego invocas a una función de JavaScript, y entonces ya hace el efecto que tú quieres, ¿correcto? Sí. Bueno. Cuando Sergi dice que el código se ejecuta en el servidor, se está refiriendo a que tú programas, ¿sí? Normalmente con C-Sharp, ese código, por ejemplo, imagínate, vamos a suponer el caso del botón que le das clic y se muestra el hola mundo. ¿Cómo sería con Blazor hospedado en el servidor? Bueno, el usuario le da clic al botón. Luego, entonces, el framework que se está ejecutando ahí en el browser, le lanza una petición al servidor. Oye, servidor, le dieron clic al botón. Entonces, a lo mejor se trata de mostrar el hola mundo. Ah, ok. Entonces, mira, en el DOM, muestra un label, y en ese label pon el hola mundo. Entonces, le manda la instrucción al código en el browser. ¿Y el browser qué hace? Muestra el hola mundo. Luego hay otro botón, por ejemplo, que oculta ese mensaje. Entonces, el usuario le da clic. ¿Qué crees que suceda, Oscar? Bueno, pues entonces, el código en el browser le dice al servidor, oye, servidor, le dieron clic al botón que oculta. Entonces, el servidor le indica al browser, ah, mira, actualiza el DOM con esto que te estoy enviando. Y entonces, la página se actualiza. Entonces, en una aplicación que se hospeda el código que debiera ejecutarse en el cliente, pero se está ejecutando en el servidor, sí, eso es a lo que se refiere Sergi. Ese código que le da la interactividad del DOM. El código que modifica el DOM se ejecuta en el server. Y el browser simplemente le pide permiso o le dice, le notifica al servidor. Servidor, hay que modificar el DOM. Perfecto. Ah, mira, actualiza. Así es como funciona el código que se ejecuta en el servidor. Entonces, como lo dijo Sergi, hay un canal abierto, un canal signalar. A través de él, se comunica el cliente y el servidor. Si tienes problemas de conexión, ahí viene el problema. Se perdió la conexión. Híjole, pues ahí te pones a llorar como programador. ¿Correcto? Y en el caso de WebAssembly, ese código, el que le da interactividad a tu página, ¿dónde se ejecuta, Oscar? En el browser. En el browser. Entonces, no le tiene que avisar nada al servidor. De hecho, ni siquiera necesitas un servidor. ¿Por qué? Porque cuando le das clic a un botón, ahí mismo el código procesa y modifica el DOM. No tiene que avisarle a ningún servidor. Esa es la diferencia fundamental entre Blazor Server y Blazor WebAssembly. ¿Por cuál te vas, Oscar? Pues el WebAssembly. No, pues no voy a depender del server. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué quiero el framework? ¿Por qué existe el framework Blazor Server? Me pregunto. No sé si te has preguntado eso, Sergi. No, mucho, la verdad. Como nunca me gustó y nunca lo dejé de usar. Correcto. A mí no me gusta en lo particular Blazor Server, Oscar. ¿Por qué? Porque tengo que batallar con ese canal de comunicación. Dije, algún día que Microsoft me dé herramientas para que no tenga yo que estar batallando con esa conexión. Probablemente lo use. Pero hoy en día no. Además de que con Blazor Server no podrías desarrollar una aplicación PWA, Progressive Web Application, que es otra tecnología. ¿Qué es PWA? PWA, Progressive Web Application, es una tecnología que te permite que tu aplicación web se instale en el escritorio de Windows, por ejemplo. O en el escritorio de Linux, o en la página, o en el inicio de tu iOS, o en el inicio de tu Android, y no necesites un servidor con Blazor Server. ¿Podrás crear un PWA, Oscar? No. ¿Por qué no? Porque el estarse en el servidor, y si lo voy a instalar, pues tiene que ser en el cliente, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces, esa es otra razón importante de elegir Blazor Web Assembly. Miguel, y otra pregunta. Digamos, el Web Assembly, yo lo puedo, o sea, puedo tener, lo puedo tener en cualquier hosting. Bueno, también tiene que ser en los que sean de .NET. Ya puedes tú responder a esa pregunta. Quiero que la respondas. Puedes decir, no, es que entonces no entendí nada. ¿Y te voy a explicar? No, no, sí entendí, pero creería que cualquiera... ¿Cuál es la respuesta? El Web Assembly, pues podría en cualquiera, ¿verdad? Ya, listo. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque uno necesita de un servidor. Sí, porque no depende del server. Así es. Entonces, cualquier servidor de archivos, podría sospedar los archivos de la aplicación Blazor Web Assembly, ¿correcto? Correcto. Bien, ¿qué otra pregunta? No. ¿Y a nivel del navegador, hay que estar pendiente de algo en particular? ¿Qué es la versión? Este, mira, esta aplicación se compiló con Blazor Web Assembly 2 y en el browser está Blazor Web Assembly 2.5. hay que estar pendiente de algo de eso o eso es transparente la respuesta como dice Sergi es no porque la respuesta que te hace WebAssembly es la mayoría de los browsers modernos pueden trabajar con WebAssembly entonces solamente te vas a preocupar cuando tengas es que tengo un cliente Windows 3.1 podrá ejecutar Blazor WebAssembly o tengo todavía clientes que manejan Internet Explorer podrá ejecutar mi aplicación Blazor, la respuesta es no como yo ya comenté, desde el año 2010 o 2011 más o menos, es cuando los browsers, ya la mayoría soportaban WebAssembly, no Blazor WebAssembly, que es la tecnología que usa Blazor entonces si el browser es anterior a esa época, de seguro no vas a poder y entonces tienes la solución como decía Miguel ¿para qué se creó Blazor Server? en ese caso te interesa un Blazor Server porque te va a devolver ya lo que es la página HTML y browsers anteriores muy viejitos podrían que tampoco se garantiza renderizar la página es decir, a lo mejor la ven pero la interoperabilidad podría tener algún problema ¿por qué? por el singalar ¿vale? entonces el hoy en día pues prácticamente todos los los browsers soportan WebAssembly no vas a tener problemas y si Microsoft saca una nueva versión de .NET o lo que sea mientras esté dentro del estándar WebAssembly y no sea algo muy nuevo de WebAssembly y tu browser esté actualizado no debería de tener problemas es como todos los lenguajes de programación WebAssembly va evolucionando y a lo mejor mete algo nuevo como por ejemplo supongamos acceso directo a la cámara desde el DOM que actualmente hay que hacerlo con Javascript pues eso que sería algo nuevo de WebAssembly si tu browser no lo soporta todavía no lo va a poder ejecutar pero ya es por lo típico porque la tecnología va evolucionando pero ya os digo que desde el 2010 2011 más o menos no recuerdo exactamente todos los browsers ya lo soportan si te metes en la en la MSN de de perdón MSN no en la de en la de Mozilla ya ves que todos soportan WebAssembly desde hace un montón ¿y quién le da soporte a esto? Microsoft o es otra la comunidad la comunidad WebAssembly es de la comunidad no tiene nada que ver con Microsoft Microsoft utiliza WebAssembly en su framework Blazor por eso decía Miguel y si Microsoft decide quitar Blazor no hay problema está la comunidad detrás que lo seguirá soportando perfecto excelente por eso también me gusta Blazor Alejandro tenías ahí una pregunta sí tengo una duda que me quedó de la explicación que hizo Miguel y de la tecnología de Blazor WebAssembly si se supone que WebAssembly va a estar siempre en el cliente correcto cuando yo necesito consumir un recurso de de BAC como leer unos datos de una base de datos o enviar una información para que sea guardada en la base de datos hay la comunicación cómo se maneja hay una solicitud por API o directamente algo por de a través de a través de como si fuera un dispositivo móvil ah listo perfecto idéntico la verdad que me queda idéntico proceso expones una web API y como el código de la web API se ejecuta en el servidor no hay ningún problema y esa web API puede ser Microsoft puede ser Java puede ser PHP lo que tú quieras perfecto pero hay algo interesante para olvidarnos ya este respecto a Blazor Server y Blazor Web Assembly recordemos el código de el código de la aplicación Blazor Server se queda en el servidor correcto nosotros creamos nuestra aplicación C Sharp compila generas un assembly otro assembly 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 todo eso se queda en el servidor y simplemente se abre un canal de comunicación entre el browser y el servidor en Blazor Server estamos hablando y a través de ello el cliente le dice oye hizo el usuario esto y el server le dice pues pinta este html el cliente le dice hizo el usuario esto y el server le responde pinta este html correcto pero todo el código que nosotros desarrollamos se ejecuta en el servidor en el caso de Blazor Web Assembly nuevamente es importante importante que lo tengamos en cuenta dado que el código se ejecuta en el navegador y yo genero assemblies esos assemblies tienen que ir al navegador correcto según esto que les estoy platicando cuál creen ustedes que sea el inconveniente de Blazor Web Assembly y por eso a mucha gente no le gusta Blazor Web Assembly a mí no me gusta por el canal de comunicación que se te cae y ya estás batallando pero por qué no pudiera gustarme Blazor Web Assembly o por qué a la gente no le gusta Blazor Web Assembly porque sobrecargarías el cliente no eso podría ser una es por seguridad no puede acceder al don de adelante adelante compañero y no puede acceder al don no pues que esa es la misión de Blazor Web Assembly acceder al don a través de bibliotecas de javascript sin problema sencillamente no quiere cichar igual la posibilidad de compilación del código perdón la posibilidad de compilar el código hay un riesgo pero eso no es lo que lo que hace que un programador no quiera Blazor Web Assembly no no es el factor principal a final de cuentas fíjate que si utilizas frameworks como Angular como React tu código está expuesto entonces eso ya no es una preocupación la clave la clave a donde quiere llegar Miguel que que porque acordaros lo que hemos dicho en el Blazor Server se ejecuta del lado del servidor y te envía la página renderizada del lado del cliente se ejecuta en el lado del cliente para ejecutarse del lado del cliente que es lo que necesita hacer el cliente el tiempo de carga cuando usted va a tardar más va a jalar todo entra ajá cuando se ejecuta la aplicación Blazor Web Assembly tienen que descargarse todo lo necesario de la aplicación a mayor tamaño de tu aplicación mayor es el tiempo en que se queda una página en blanco o un indicador que diga cargando eso es lo que no le gusta a los programadores que no quieren Web Assembly el tiempo de carga inicial sobre todo el tiempo de carga inicial es la que no gusta en Blazor Web Assembly a mí tampoco me gusta pero no importa o sea le hacemos trampas le hacemos trucos le pongo ahí un splash screen oye usuario lo estoy cargando pero mientras lee esto y ya se disfraza y para eso Microsoft creó esa plantilla de Blazor Web App ahora sí que mezcla el servidor y el cliente claro para esa carga inicial para la carga inicial que sea del lado del servidor es decir hacen la petición se genera la página te la devuelvo ya funcional y en el background se va cargando todo lo necesario de Web Assembly cuando ya está disponible todo lo de Web Assembly entra en funcionamiento Web Assembly y ya se ejecuta del lado del cliente si tu aplicación como dice Miguel es muy grande y necesita yo qué sé cinco minutos para cargar todas las librerías esos cinco minutos el usuario puede utilizar la aplicación del lado del servidor porque ya está disponible correcto y cómo hace JavaScript para no demorarse ese tiempo o cómo funciona ahí en ese en ese caso específico ahí es donde probablemente el compañero Emilio tenga problemas porque en ese momento que se renderizó en el server si ahí tienes código de JavaScript muere porque no existe JavaScript en el servidor tiene que renderizarse todo en el cliente para que JavaScript esté listo por eso las recomendaciones de dónde puedes utilizar el código JavaScript y bueno y por terminar por terminar una aclaración más que la iba que la estaba iniciando Víctor antes qué ventaja puede tener Blazor WebAssembly contra Blazor Server y viceversa ¿alguien podría responderme a esa pregunta? Pues yo creería que WebAssembly permite tener una respuesta más rápida en los componentes que se renderizan del lado del cliente dado que no es no exactamente no exactamente yo yo opino de que del lado de 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 Blazor Server hay un poco como más de seguridad como tal y del lado bueno eso sería la ventaja de Blazor Server pero yo digo ventaja de Blazor WebAssembly contra Blazor Server no es la carga inicial que la que hablaban no además de eso es una desventaja de WebAssembly contra el server yo digo que ventaja tiene WebAssembly la gran ventaja por así decirlo contra Blazor Server Víctor empezó con eso antes y Miguel le cortó porque no iba por ahí lo que lo que realmente se estaba preguntando en ese momento que no necesita un servidor no Víctor comentó algo y si tiene 100 clientes la concurrencia es que el costo podría ser en el caso del servidor no no tienes que tener un servidor con gran capacidad para para 100 clientes o X cantidad de clientes porque se renderiza y se hace todo en el lado del cliente eso es lo que si utilizas Blazor WebAssembly solo esa carga inicial va a consumir tu servidor si estás con Blazor Server todos los clientes están ejecutando del lado del servidor a más clientes más recursos necesitas en el servidor Blazor WebAssembly te libera el servidor de todo tipo de trabajo y solamente vas a usar al servidor o servidores de las APIs que vayas a consumir y en el momento en el que el cliente hace una petición a esa API el resto ya está liberado todo lo que es renderización movimiento entre páginas interactividad con el usuario todo eso ya está del lado del cliente para mí esa es la gran ventaja que me ofrece Blazor WebAssembly contra Blazor Server puedes alojarlo como hemos comentado en cualquier servidor que sirva páginas webs le da todo el código al cliente y ya me olvido del servidor y luego ya pues el resto de ventajas y desventajas que hemos ido comentando como dicen por ahí del lado del servidor tengo más seguridad para ciertas cosas sí pero es que todo eso lo puedes delegar a una API por ejemplo y no lo pones del lado del cliente por lo tanto tampoco es una gran ventaja de Blazor Server correcto disculpa que si por ejemplo tú quieres hacer una landing page o una página para más que todo agarrar rápidamente a un público una audiencia en específico Blazor WebAssembly no es ideal no serviría para ello para un HTML una página estática sí correcto pero ahora si necesitan simplemente HTML ya no necesitan Blazor es para crear páginas dinámicas interactivas si no quieres eso usa HTML simple y yo quería destacar también que el profesor dijo que el WebAssembly permite el PWA que se podía instalar en Windows por dar un ejemplo y no necesitaría el servidor y tampoco necesitaría el browser una vez que lo instales sí lo necesita porque al final de cuentas la PWA se ejecuta sobre el browser enmascarado sí o sea engaña al usuario interesante digamos que le oculta el menú le oculta le deja la pura ventana del browser ah interesante pero sí se ejecuta en el browser sí interesante una pregunta sí cuál sería un caso en el cual sería mejor utilizar un blazer server a un web a un blazer web de asemble el único caso que yo veo apropiado blazer server es cuando quieres una comunicación en tiempo real imagínate que estás que estás graficando tu sistema de producción y es en tiempo real que quieres una gráfica que se esté mostrando entonces pues necesitas una conexión directa blazer server sería ideal porque él te obliga a que tengas una conexión directa un chat pudiera ser pero el chat se puede implementar sí sí un chat un chat pudiera ser también un help desk sí en cualquier en cualquier contexto donde requieras tener una conexión entre el servidor y los clientes ahí entra blazer server ok perfecto gracias para aplicaciones de tiempo real correcto entonces resumiendo ya para salir de esa plantilla el problema de blazer web assembly es la carga inicial de archivos que tienes que el usuario se tiene que esperar a que se carguen todos los archivos y mientras pues si tienes muchos archivos se va a tardar mucho en el caso de blazer server como lo describe sergi como no tiene que ir nada al navegador solamente la página entonces rápida tú pides la página el servidor rápidamente renderiza y te la devuelve no hay una carga inicial no hay algo así de que espérame que todavía no puedo no 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 blazer server es rápido bien la plantilla blazer web app que hace te crea dos proyectos un blazer server y un blazer web assembly en la carga inicial como dice sergi el servidor te devuelve la página renderizada el usuario ve inmediatamente la página pero por detrás se están cargando los archivos de blazer web assembly entonces ya no el usuario da la impresión de que ah ya se cargó todo pero realmente no mientras él está viendo la página inicial que le puedes poner ahí tu copyright la aplicación o un documento de la aplicación etcétera mientras el usuario lee por detrás se van subiendo los archivos de web assembly cuando los archivos de web assembly ya están listos entonces ahora la ejecución ya se realiza en el browser pero mientras no esté listo el blazer web assembly si el usuario le pica algún botón etcétera lo que sea va a responder blazer server eso es lo que te hace la plantilla blazer web app correcto ventajas que el usuario no ve ahí tiempo de carga desventajas como se construye el código del lado del servidor no puedes utilizar javascript creo yo que eso se ve lógico ¿no? ¿cómo? ¿por qué no puedo utilizar javascript? porque en el servidor no existe el motor de javascript por eso el motor el DOM no está en el servidor está en el cliente entonces si tienes código javascript que cargues en una aplicación blazer server debes tener cuidado en qué momento lo usas no lo puedes usar siempre solo hasta que ya esté cargado todo que esté construido el DOM en el browser en ese momento puedes antes no puedes ¿correcto? esa es la plantilla blazer web app luego tienes otra plantilla la de abajo blazer para web assembly esa que tiene esa te hace una en la página tradicional de un blazer web assembly solo y exclusivamente una aplicación SPA basada en web assembly y entonces esa plantilla tendría pues cuando se genera el proyecto el problema del lo inicial porque tiene que hacer la carga de archivos y cuál es la diferencia contra la aplicación blazer web assembly vacía que está abajo ah bueno vale en esa en la primera plantilla tenemos ya un ejemplo de aplicación hecha y en la segunda es solamente el proyecto y tú tienes que hacer todo ok y finalmente blazer server creo que ya está explicado no si bueno blazer server sería igual que la otra plantilla solo y exclusivamente un blazer server ya con un ejemplo de página ya con una pequeña plantillita hecha y en el blazer server vacía pues sin nada meramente el proyecto y tú ya tienes que hacerlo todo correcto entonces el server y el server vacío no y luego viene la otra plantilla para net maui para desarrollar aplicaciones móviles hoy puedes utilizar sammel o puedes utilizar blazer correcto esta es una ventaja muy importante si ustedes separan las vistas de una aplicación blazer esas vistas las pueden consumir en una aplicación web o en una aplicación maui o en una aplicación windows o en una aplicación wpf esa es la ventaja que tenemos actualmente con blazer y luego la parte la parte de blazer biblioteca razor eso lo que lo que hace es un proyecto en el cual tú puedes poner componentes blazer o bueno razor que vas a poder utilizar en cualquier proyecto de tus aplicaciones que soporten blazer disculpa sargi una pregunta para el caso puntual de punto net maui blazer se está utilizando web as assemble digamos que en ese framework verdad no no exactamente ese proyecto es un proyecto punto net vale por lo tanto él está generando código punto net no está generando código web assembly código web assembly se genera si es un proyecto blazer web assembly una aplicación blazer sobre maui se ejecuta en un componente llamado web view ese componente web view lo implementa cada uno de los sistemas operativos entonces ese ese código blazer se ejecuta en ese componente web view correcto correcto listo pero ahí es lo que dice microsoft la ventaja que tiene ahora mismo blazer o si blazer es que es del mundo punto net o sea todo si 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 tú estás trabajando dentro del mundo punto net vas a poder trabajar con con componentes blazer o razer yo por ejemplo todavía en el maui no estoy muy puesto estoy poquito a poquito introduciéndome pero yo ya estoy haciendo mi primera aplicación punto net por así decirlo la que la cual la voy a luego a integrar en un en maui pero yo he empezado por mi blazer web assembly con una api luego todo el código que estoy haciendo para esa web assembly que ya lo tengo en una biblioteca razor lo pretendo utilizar dentro de la aplicación net maui y si micro si lo que dice microsoft es cierto que lo que he probado hasta ahora de momento si lo es no voy a tener que cambiar nada de mi código yo voy a poder reutilizar todo lo que estoy haciendo para ese web assembly dentro de mi net maui listo pues no si tengan alguna pregunta el momento de que resuelvan sus dudas entonces en los dispositivos que se instala una versión de punto net algo ahí para que con tipo runtime para que ejecute maui ahí no entendí la pregunta o sea como decía sergi si ese proyecto maui blazer genera algo punto net en el en el teléfono en el dispositivo donde yo lo quiera ejecutar ahí hay que instalar un runtime en algo para que eso pueda funcionar este sí correcto al menos en android en ios está lo que se conoce como una head of time que se compila código nativo para ios entonces no necesitas del runtime de punto net bien al final de cuentas les digo en una aplicación maui con blazer sigue siendo la aplicación maui pero le agregas un componente web view y en ese componente web view es donde metes tu aplicación blazer o visto de otra forma es como tener el browser incrustado en tu aplicación maui y listo y se pueden usar también hablan de móviles si necesito sensores ubicación todo eso que tiene el teléfono se puede usar igual si claro que si y aquí es donde entra algo bien importante de maui al menos es lo que me gusta de maui la inyección de dependencias la inyección la inyección de dependencias te ayuda a abstraer el como del que entonces el guete maui le puede decir quiero acceder a la cámara perfecto entonces a través de inyección de dependencias puedes solicitar un servicio que te que te deje utilizar la cámara por ejemplo sin ningún problema a ver compañeros hay en el chat Oscar que bueno un Oscar no sé si es el mismo de antes que dice que no puede activar el micrófono no es que hay otro Oscar por ahí que no puede activar el micrófono él preguntaba precisamente oye desde mi aplicación maui precisamente tengo problemas con la autenticación entonces como yo le estaba ya respondiendo por chat la ventaja bueno ahí ya después tenemos el entrar con clean architecture de depender de abstracciones en maui tú puedes hacer una aplicación para windows para android para ios y bueno y bueno y ya y cataliz y no sé qué entonces cada dispositivo tiene su manera de manejar la autenticación si tu componente depende de una abstracción cada dispositivo cada cada implementa tú tendrías que hacer una implementación para cada uno de los dispositivos pero tu componente siempre va a funcionar porque dependes de esa abstracción ahí como dice Miguel es lo bueno lo bonito que tiene maui o que más que maui el mundo.net que hoy por hoy está basado en en la a cómo es en la inversión de dependencia no en esa inyección de dependencia y en la inversión de control perdón está basado en la inversión de control tú registras tus abstracciones o lo que tú necesitas y le dices quién es el que lo implementa entonces con nemaui tú tendrías que hacer tu implementación para android tu implementación para ios tu implementación para dexto o como en mi caso yo tengo mi implementación de web assembly y mi implementación de de server para autenticación en una aplicación web assembly pre renderizada que he desarrollado pero cuando se carga del lado del servidor necesito una implementación diferente de cuando ya está cargado como web assembly una pregunta ahorita que dijo desktop con maui pero eso solo para windows o ya se puede para linux o mac desktop también linux si con maui si que bueno si por eso por eso estoy yo ya empezándome a introducir en maui porque yo quiero ya intentar empezar a hacer multiplataforma de verdad no basado 100% en web hay algunas aplicaciones de las que tengo que me interesan que estén del lado de que sean como se dice nativas muy bien Emilio ¿cuál plantilla vas a elegir y por qué? este esta porque la aplicación de eso voy a assembly porque es más didáctica para ver el ejemplo de 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 microsoft y cómo se ejecuta y ya a la primera a la primera creación listo adelante este lo hago con aquí igual el server no le serviría por el javascript que quiere ejecutar es una pregunta importante pero creo que no no se entendió bien el asunto escuchaste sergi no perdón ¿cuál fue la pregunta? dado que Emilio quiere utilizar javascript entonces la plantilla de blazer server no le serviría bueno eso fue lo que comenta Oscar o pregunta Oscar ¿qué le dices? que depende en qué momento quiera utilizar javascript ok listo aquí entonces nos ofrece las siguientes opciones net 8 la autenticación del campo que es un ejemplo también donde ya Microsoft te da un ejemplo de autenticación si lo quieres HTTPS si quieres WPA que dice el profesor incluir ejemplos y no utilizar instrucciones de nivel superior yo le quitaría application web progresiva y le quitaría yo no usar instrucciones de nivel superior y yo le quitaría que no incluya páginas de ejemplo pero bueno ahí sí como tú quieras vale no está bien yo yo me dejo guía entonces entonces eso te dejaría con una blazer web assembly vacía sí pero si quieres o incluye lo que quieras emilio vamos a incluirlo para apenas apenas se cree este podamos ejecutar y probar que ya se puede se puede jugar con ella entonces aquí tenemos nuestra plantillita que nos ofrece que nos ofrece microsoft la cual ya podemos ejecutar así nomás y ver qué es lo que ofrece esto es el tiempo de carga que hemos hablado del web assembly ves ahí ya cargaron todos los archivos y esta es la plantilla que nos ofrece el microsoft donde el ejemplo creo yo principal es este de counter que es que si yo le doy clic acá él no va al servidor sino que esta lógica se está ejecutando dentro del navegador dentro de mi de mi chrome en este caso ahí yo creo que también hay hay unos ejemplos que si por ejemplo ya vale aquí me voy a separar esto de acá y vemos los recursos por acá se puede ver toda la carga todos los archivos de la persona actual esto me muestra todo eso es lo que tendríamos que preguntarnos no tanto hemos hablado ahí todos que carga carga y la pregunta que sale que carga no que hablan de cargar carga código carga ensamblados que carga y exacto eso también yo yo pregunto profesor que hay una opción acá donde se ve todo todo el ensamblado yo creo que es esto aquí se ve todo lo que se cargó del web assembly no sé si hay una vista mejor o es esta la que la que dice todos todos los archivos que se cargan eso es lo que de javascript yo yo una vez vi una 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 presentación de compañero ricardo que él sí mostró para descargar el ensamblado y este para de compilarlo y había como una una opción por acá ahorita no la pesco muy bien bueno este esto es ya la ya la ejecutamos ahora si vamos a ver ese código por ejemplo del counter cuando se le da clic aquí en page counter que es la página prácticamente es lo que les digo o sea este código se está que es es se está ejecutando en el lado del navegador hoy voy a abrir un poco sobre la distribución de las carpetas de blazer si vemos en esta plantilla en particular es bastante sencillo son poquitos elementos y si la creas vacía menos elementos pero entre los elementos más importantes bueno está esta es la www root que es donde van todos los archivos estáticos aquí donde se colocan por lo menos los ccs las imágenes las fuentes los javascript y uno importante es este index html que es prácticamente el el root donde se va a a renderizar todo a partir de aquí pero no tanto o sea es en esta etiqueta de la que encuentra el blazer donde se renderiza todo el loading se ve acá pero realmente él utiliza un layout que este layout si lo checamos como sabemos que es un layout porque hereda de layout component base dice esta es una directiva de razor o de blazer de blazer y aquí vemos como es que como es prácticamente el formato de un layout esto es lo que estábamos viendo si yo lo coloco acá uno al lado del otro aquí vemos que tengo en un menú que sería un sidebar que sería este mi layout luego tenemos este este link que es el que está acá y esta etiqueta que es donde se van renderizando las diferentes páginas arroba body que es una otra directiva otra directiva de blazer por lo que entonces por lo menos si yo le doy home se queda el mismo layout y me renderiza la sección donde está la página las páginas las podemos ver las podemos ver acá que en este ejemplo me da tres este tres páginas trae counter home y weather que serían home counter y weather este luego tenemos los 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 import que estos son como los usings globales de toda la aplicación el app razor que es prácticamente donde se configura este la el los temas de enrutamiento de cascada de blazer y el program que es el donde se hace el el host de blazer que aquí es donde se agregan prácticamente los servicios y aquí se construye ese host ya y hasta allí profesor no sé si tenga alguien alguna pregunta parece que no bueno pues adelante ya lo que tú querías probar ya este bueno a ver si está atento el serie lo que yo quiero probar es lo siguiente es que yo este a mí me en algunos casos a mí me la cantidad de archivos este muchos archivos me yo siento que me me pegan entonces hay casos donde a mí me gusta que el código quede consolidado aún sabiendo que es mala práctica pero es un tema de gusto entonces yo lo que quiero es embeber un script acá voy aquí utilizando que que leyendo ahorita una de las de las de la este de los learning de Microsoft dice que tú puedes embeber script en tu página y como que ellos lo reconocen ahora entonces yo quiero embeber un script este script yo lo voy a ahorita solamente para probarlo voy a colocar un alert y que me mande un mensaje hola mundo entonces lo voy a ejecutar a ver si mi javascript se me ejecuta se carga todos los los ensamblados no se me ejecutó por qué no se me ejecutó tengo un alert script 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 es minúsculas alert es sensitivo ya 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 ahora sí de ahí estoy levantando de nuevo acá está ahora sí aquí está el hola mundo como lo vemos si yo le vuelvo a dar cargar ahora sí el hola mundo aquí está y eso es lo que yo quiero que me que funcione así así tal cual en este caso también una o sea ahora yo quiero agregarle una función que llamarlo desde desde blazer ¿no? desde códigos c-sharp para generar código c-sharp blazer te ofrece dos opciones una donde tú utilizas la directiva code primero el arroba seguido el code abres llave cierras llave y dentro de esta sección puedes escribir todo tu código c-sharp este por lo menos yo voy a crear aquí una variable tipo string test y le voy a colocar ese por lo menos y este como ven este código c-sharp y lo estoy generando dentro de prácticamente mi componente razor con código c-sharp este una de las ventajas entre las interacciones de que o sea de código c-sharp y javascript es que yo puedo utilizar estas variables aquí en mi html en esta parte de acá arriba este con la el arroba con el arroba esa misma variable por lo menos test lo voy a ejecutar ahí me está ejecutando para el hola mundo y aquí hello emilio y así de fácil es blazer o sea eso es como que las facilidades que ellos te ofrecen de blazer yo creo este ahora yo quiero llamar esto este alert quiero crear una función para llamarla desde mi código c-sharp para yo llamarla de mi código c-sharp escribo function este le voy a escribir yes función y ahí la tengo ahí ya la encaucilé para llamarla es necesario para llamarla desde c-sharp este es necesario inyectar el un recurso que te ofrece el blazer que se llama EJS Runtime EJS Runtime arroba EJS Runtime que pelea no valía contento indicado Runtime ¿qué palabra dijiste que necesitabas que? ay carajo ¿qué necesitabas? inyectar esta 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 es una 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 directiva de blazer también para poder inyectar todo tu servicio aquellos que llegues a declarar por acá en el app razer en el programa acá todos tus servicios que lleguen como menos aquí ya viene por defecto el http client si lo quieres utilizar dentro de tu paginita lo tendrías que utilizar la directiva y llamar el servicio que necesitas mucho de lo que estamos trabajando en los cursos de clean arquitecto entonces aquí ya lo inyecté y para ejecutarlo el profe este ¿cuándo lo voy a ejecutar? esa era una de las preguntas lo que se ha resaltado acá que no se puede en blazer te ofrece varias opciones para tú decidir cuándo quieres ejecutar un código una eso bueno las opciones es sobre escribiendo sobre on initialize o hay otros más otros 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 otras más opciones entonces en el on initialize ya sabemos que no podemos llamar a una función de javascript porque cuando se está inicializando el html aún no está en el navegador renderizado entonces habría que utilizar el on after render que ese es después que se nos renderizó el html o sea que cuando ya haya cargado este script entonces para hacer una sobre escritura él está por protected override así task y aquí on after render esto se me olvida si debe ser algo así yo creo que si lo agarro y el va este on after render tiene una propiedad un argumento que es first render que significa este se actualiza como que cada vez que se detecta un cambio o algo así la cuestión es que se actualiza se llama muchas veces entonces si colocamos código acá se nos puede repetir cada vez que el blazer haga una renderización entonces para evitar eso él da esta opción el primer renderizado entonces como yo no quiero que se ejecute esta función constantemente voy a a protegerla con el primer renderizado if first render y aquí ya ella no se no se me va a ejecutar constantemente entonces voy a llamar a esta función que debe c-char utilizando esta inyección EGS Runtime utilizo EGS Runtime punto y ella tiene aquí estos métodos y en este caso como yo no quiero tiene estas dos opciones una cuando el Javascript retorna valores y otra cuando el Javascript no retorna valores si vemos lo que pide es un identificador y los parámetros o argumentos que se le puedan pasar al Javascript en este caso el pide un identificador que corresponde al nombre de mi función en este caso es yes función y aquí prácticamente nada no le vamos a pasar parámetros y listo ok esto esto es así ya aquí está peleando por el await ya y este y este ejercicio este ejercicio que yo quiero hacer llamar mi función desde código si chat en este caso lo estoy llamando después que se renderiza yo tengo aquí unas funciones muy sencillitas en el caso de mi proyecto real que prácticamente es para que con el Javascript ponga el cursor en ciertas partes en específico o el foco voy a ejecutar esta aplicación de nuevo y funciona igual porque la estoy llamando desde acá y está funcionando correctamente como se espera el problema que yo tuve es que este ejemplo yo lo tengo en NET 7 cuando yo actualicé mi Visual Studio lo puse en la última versión este ejemplo dejó de funcionar y a la muestra un botón yo tengo este de acá que lo voy a hacer exactamente igual al que acabo de mostrarles que sí funciona le voy a quitar esto para que no nos meta ruido este proyecto está en NET 7 y es el mismo ejemplo el mismo proyecto o sea de ejemplo que nos da Microsoft en limpio prácticamente lo único que tiene es lo mismito que hicimos acá y yo lo voy a ejecutar lo voy a ejecutar aquí y este es el error que me da ahora lo curioso de acá de este error es que yo me voy a mi a mi a mi consola a estudiar a ver si me si está acá llegando el script y yo noto y mi script y mi script donde estás aquí está y aquí está mi script y es función y lo curioso es que si si nos vamos al error que me está mostrando me dice no puede encontrar y es función si yo agarro la consola y lo llamo y es función me dice lo mismo que no está definida este es el caso que se me presentó que fue lo que bueno hice el intento de hacer las buenas prácticas como me estaba diciendo de sacar el archivito de sacar el script a un archivo y luego lo intenté con el object referent de javascript y funcionó a la primera pero después otra vez volvió a este error la solución que le di es retornar el visual estudio hacerle rollback a la versión anterior y ahí empezó el proyecto a funcionar nuevamente como les había mostrado y ese es mi caso ahora lo que yo le propongo al profesor es bueno ahí ya demostré que no está funcionando con net 7 ahora vamos a cancelar esto ya no lo voy a llamar desde 10 runtime la voy a dejar así tal cual y voy a correr mi aplicación de net 7 también para mostrarles que net 7 está funcionando con normalidad o sea solamente ese tema de los scripts es el que está fallando si yo me voy a counter y le doy funciona con normalidad weather me muestra weather o sea está funcionando con normalidad a excepción del tema ese que les estoy mostrando de los scripts vamos a revisar a ver si nos arroja algún algún mensajito nada todo normal net 7 está corriendo para la propuesta que yo pregunto si si tú tú le pones directamente en el en el input voy así indirectamente el alert no te funciona tampoco no pasando por tu función jas función sino ya escuchando el alert ahí directamente la línea 23 ya vamos a hacer la prueba no ahí donde tienes no el alert va primero y luego el mensaje ah correcto correcto así alert y así no y no sin ese paréntesis y luego ahí coma y el mensaje que le vas a poner vamos a checar lo voy a ejecutar hace rato estaba hablando y no me escuchan ahí funciona mira ajá o sea tu problema es la carga del archivo en realidad sí este y no lo podrías este hacer este con el la invocación con el object reference por favor ya pero eso si no no me la sé así de memoria si te la sabes me puedes ir guiando yo creo que se crea un elemento por acá primero tienes que crear el archivo JS ah ok creemos un archivo ah con ese ejercicio yo vi que por ejemplo ese archivo se podría crear aquí 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 mismo en home punto razor punto gs así pum y ahí quedó un yes de home razor y aquí le vamos a agregar entonces vamos a pasar nuestra funcióncita y es función control c y ya aquí lo tengo guardado pum pum y ahora Adriana pero si no estoy mal creo que lo tienes que crear como un módulo espérate esa ahorita nos devolvemos para allá para ese JS en el en el HTML el que tenías en el index tiene que buscar la referencia para la carga de ese archivo ajá pero donde acá me dices sí aquí ajá ya pero eso es algo que yo yo no quisiera mucho por lo que te digo si yo voy a cargar mi index ese archivo se va a cargar global y si tengo muchas páginas ok lo quieres la carga la carga más más dinámica solo solo aquí en home solo en este componente home entonces para hacer esa carga le tienes que ir donde tú tienes en el en el donde tienes ese alert que habíamos colocado ahora pero ahí no sé si está servir para que me ayude no donde tenías en la página Razor la Razor la Razor donde pusimos exacto ahí estoy pensando que lo que voy a ir ahí no señor es que hay que crear una clase y esa clase la que va a tener la carga diferida es un poquito larguito pero bueno yo creo que si se puede hacer Sergi se fue Sergi empieza a crear no Sergi está aquí pero estoy en una en una llamada ahora ahora atiendo ajá no nos puede pasteniar ese archivo JS lo tienes que poner este Emilio como un un módulo o sea tienes que exacto le tienes que decir export ajá ya está y entonces me devuelvo para acá y aquí a ver a ver a ver o sea la clase esa clase debe ser una clase disposable es crear una clase que sea disposable y que tenga el uso del IASIN eh disposable que es el que que es el que nos va a permitir ser el recurso pero ajá que que tienes que crear una clase tienes que crear una clase si donde para que hacer esa carga diferida la puedes poner no en page sino en el puede ser en la raíz del proyecto pues para poder hacer pues el ejemplo ajá ok como la llamamos eso es que este es de una clase pone alert service alert service alert service ahí está y esa clase debe ser debe de implementar la el la interfase IASIN disposable ajá bueno qué más necesitas necesitas una 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 variable de tipo ley syntax o sea de IJS object reference entonces coloca antes no antes del método exacto readonly que sea readonly lazy este es es un de tipo es una genérico de tipo tags o sea abres y cierras para poner el tipo que es genérico y dentro de eso abres y cierras el IJS object reference dentro del task no el task ajá que es otro tipo genérico IJS object reference IJS object reference ajá este antes de la de la palabra este tienes leising quita IJS object reference eso quítalo espérate eso eso esa esa quítalo entonces esta j eso todo eso quítalo quítalo eso esa palabra y object reference quítala acá exacto ah ok ok y ahí este le pones el nombre la de la variable para hacer la carga ok y ahora en el creo que en el constructor espérate no sé dónde está aquí en disposables la matamos ¿verdad? no espérate sí todavía espérate créate el constructor acá voy constructor ¿dónde le vas a inyectar el JS runtime el JS runtime donde lo vas a recesar esto no esto esto no se le inyecta ahora no ok ahí le inyecta el JS runtime ajá entonces ahí la variable que tú acabas de nombrar ijs object reference la vas a hacer igual al new a la instancia de la exacto de lo que te está diciendo ahí de lo que te está ofreciendo ¿de qué? ¿indexas? del lazy tags creo que ahí te lo estaba mostrando ahorita estaba pero hay falta espérate y este hay que pasarle a esa instancia el que el object reference pero creo que ahí va es un delegado abres y cierras como para pasar un un delegado es una expresión es una expresión abres y cierras espacio abres y cierras dos paréntesis espacio ya abres y cierro ah ya exacto y le dices la expresión lambda y le dices este get js object reference no perdón este sería el get 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 si el get js object reference y ese que me lo da me lo da este y j s runtime ese te lo debe dar el js runtime no el get object reference el get js object reference hay que pasarle js runtime pero me va a tocar abrir el código espérame yo voy a abrir un código porque estoy aquí para poderte decir donde sale ese que te refer espérame yo abro código ay dios mío y cerdy se fue y no nos ayudó y todos muy calladitos esta 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 ley si esta no 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 la conozco provee soporte para inicialización perezosa si carga diferida que que genial esto era algo que tenía yo pendiente esto estaba pendiente que tocar a mi código donde lo estoy utilizando casper si eso para mí también hace poco era como nuevo espérame espérame que este código está larguito para abrir aquí está abriendo a ver ahí tienes que poner ahora el js runtime punto invoca sync ahí ya tienes que usar el js runtime para que te devuelva un js object reference invoca sí de a ver un invoca sí no es void no es void no es void un invoca sí que tiene que devolver un ijs object reference que es lo que estás esperando en tu objeto del lazy ajá y ahora ahí le pones como parámetros el primero es abres comillas import para que importe ese módulo que has hecho coma y desde dónde lo vas a importar ajá abrélo en dos líneas para poderlo ver este completo porque me estoy perdiendo esperando ok ahí me está me está dando un error y jc object reference ajá y aquí le hice task y aquí le estoy viendo y porque tienes que devolver un task pero eso se lo pones al final del invoke al final de eso del final no al sí ahí hasta ahí hay punto hasta ok y aquí va mi ruta ahí viene una una ahí va la ruta la ruta de dónde está el archivo javascript que has creado dónde lo has guardado lo has guardado en aquí en page home revisor cómo les llegó entonces dónde estaría ese archivo dónde crees tú que está alojado ese archivo en content en los contenidos ahí exacto en content bar bueno tienes que empezar con punto tienes que empezar con punto el import punto barra content ahí nombre del proyecto cuál es el nombre del proyecto bueno el nombre del assembly mejor dicho ajá barra y qué más ya en la carpeta no creo que la carpeta no ahí no estoy 100% seguro porque nunca me ha dado por por hacer un isolado de de javascript llamado directamente desde el componente pero bueno no estoy 100% seguro pero bueno ponle la carpeta pages barra yo creo que sí yo creo que sí tiene que ir la carpeta yo creo que sí pages barra y el nombre del archivo ok ya ya tengo entonces el objeto el objeto ahora qué nos falta este dispose pero espera 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 tú ahí que estás haciendo un servicio ah vale ahí estás haciendo un servicio que inyecta el javascript y que haces invoke ok vale en el dispose ahora en el dispose que tienes ahí que te dijo bien Adriana que tienes que poner que tienes que disposar hay que matar este en tal caso y ahí me pregunto también si este está como un servicio y tengo aquí mi objeto porque lo tengo read only Adriana como ah no no entiendo solamente necesito la carga en el constructor ya o para protegerlo pues ya pero ajá y bueno ok sígueme guiando a ver qué es lo que tú dices creo un método para llamar a ese a ese módulo o cuál es cuál es cómo lo habías visualizado no sé bueno primero primero terminate con el disposed primero termina con el disposed para para terminar así un poco lo que tienes ahí obvio obvio no ahí a quién tienes que disposar primero primero pregúntate a quién tienes que disposar ahí de un momento el único que tengo es este sin disposar el único que tengo es este a quién más tendría que disposar ese dentro y ese dentro que tiene tiene un módulo de javascript es al módulo de javascript al que tienes que hacerle el dispose será al value dices tú es un get no ahí no se puede hay value creer no sé cómo le haría disposed a esto por lo tanto para empezar no sabes cómo cómo poder utilizar ese javascript desde el lazy que es lo que de momento no te ha explicado Adriana ¿no? sí vale bueno primero tú tienes que recuperar el valor que está almacenado o que será almacenado en el lazy cuando lo vayas a utilizar vale entonces para hacer el dispose primero tendrías que preguntar como como lo que tienes hay una propiedad que se llama is value created para saber si tiene algo dentro vale por lo tanto con un if y pregunta si tiene algo dentro vale ahora si tiene algo dentro espera espera ¿qué hace? ¿qué hace? ahora si tiene algo borra eso que está escribiendo pon llaves va a ser más de una línea pon llaves no ajá ahora si tiene algo dentro primero tienes que recuperar lo que hay dentro ok vale entonces espera espera ¿qué es lo que vas a recuperar? la referencia del módulo de javascript ok vas a recuperar un ijs object reference correcto si bueno pues si quieres usa var pero yo lo que quiero es que sepas que es lo que estás recuperando por ahí por lo menos si si sabemos que sabes que estás recuperando el módulo ok entonces bien ¿y cómo lo vas a recuperar? debe ser este y 10 puntos debe ser este el value vale pero fíjate que te está dando un error ¿cómo lo vas a recuperar? no sé cómo lo voy a recuperar el value es una propiedad ahí te dice que es una propiedad es una propiedad pero yo creo ¿cómo lo voy a recuperar? fíjate cómo lo has inicializado ¿cómo lo has inicializado? vete a la línea de cómo lo inicializaste aquí con New Lazy New Lazy y qué le estás pasando a ese New Lazy rompe ahí por favor después del import para que podamos verlo todo después del import después del import en la línea 13 rompe ahí ahí qué estás devolviendo ahí una tarea por lo tanto cómo vas a obtener lo que hay almacenado ahí es una tarea cómo lo vas a devolver cómo lo vas a recuperar él él es una tarea cómo lo vas a recuperar este es el value es el value ahí está bien es el value tú tienes que recuperar ese value sí ahí está bien el value ponle value entonces eso es una tarea falta una parejita ahí pero a waiter tendría bueno eso sería la forma larga pero también también sería vale ahí la otra parte nuestro nuestro lenguaje nuestro lenguaje te ofrece algo que precisamente de lo que iba a ir hoy la 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 sesión de tareas y de cómo se manejan las tareas y lo vimos el sábado pasado te estuviste el sábado pasado ¿no Emilio? el sábado el viernes el viernes perdón el viernes pasado estuviste ¿no? ah sí 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 con entonces ¿cómo cómo cómo trabajas con las tareas cuál era la forma fácil que nos daba el framework lo último para trabajar con el framework lo que es .net cómo trabaja .net con las tareas así away ¿no? ajá así entonces voy a recuperar el valor de la tarea perdón el resultado de la tarea bien ahora te faltaría ponerle el async el async va antes que value task ¿no? me parece sí ok ahí ahora ya tienes el módulo ahora hazle disposa al módulo para que descargue ese javascript ajá disposa así disposa así ajá ahora sí si quieres hazle una sola línea si ya comprendes eso exacto exacto bien y ahora teniendo en cuenta esta línea ya te hemos dicho cómo recuperas ese módulo ahora úsalo en alguna función para que tú lo puedas usar desde donde quieras usar este servicio ok yo diría que como lo quiero hasta aquí has entendido cómo funciona el lazy porque es un poquito complejo a veces la primera entrada es un poco compleja más o menos sí pero lo voy a terminar de ver cuando haga el ejercicio completo tengo algunas duditas ahora cómo lo cómo lo utilizo yo pienso que por ahorita para hacerlo simple él me va a dar le voy a crear una función normalita ¿no? un public así perdona Adri que como estabas pidiendo mi ayuda pues ya me metí yo en medio pero tú le estabas diciendo muy bien ¿eh? Adriana ¿se fue Adriana? ya sé no Adriana está por ahí ya te dejó se enfadó conmigo ahora porque me metí en medio es que hay muchas maneras por eso no pero ella iba muy bien ella iba muy bien la próxima vez no digo nada para que siga ella explicando ok y aquí sería yes yes no no punto aquí si lo tengo ya este y aquí sería el identificador y esta así y aquí entonces sería este señor que lo llamamos yes alert service alert service y ahorita de momento call alert yes alert function para que sea el ejercicio sencillo sin pasar de parámetros ni nada call yes alert function ahora necesito inyectarla a alert service y y y veamos aquí punto services punto a scope y aquí hay una forma de inyectar tipo servicio tipo tipo hay una forma de inyectar sin implementación pero yo voy a crear la 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 implementación extra la interfaz que la forma que me sea clarita y alert service esto es lo que necesito y me voy al programa y entonces el dispose no lo necesitarías en esa implementación ok me voy a guardar todo voy a cerrar todo y de nuevo ya tengo el servicio y ahora lo quiero utilizar aquí en home como veis aquí lo inyectamos lo llamamos y alert service y alert service ok ahí ya yo lo tengo inyectado ahora aquí esto lo voy a comentar y aquí llamamos alert service y call yes alert function y esto era asíncrono y para que hacer el ejercicio un poquito más la verdad que esto no funciona bueno vamos a verlo así ya ahí sergi debería funcionar yo diría que sí veamos acá está por aquí está bueno este ejercicio perdón pero abrí la puerta en que quedamos si terminamos y ahí pensé que te habías enojado conmigo no traje perdón fue que me tocaron la puerta y tuve que pararme no pues como sexy como que me iba a enojar por el contrario gracias no bueno ahí ahí fíjate que ahora te dice que fail to fetch es lo que te decía que no sé exactamente si realmente va a estar en esa ruta el archivo ok vamos a sacarlo te parece si vamos a ponerlo aquí en el ruta que es donde tú conoces vamos a hacer primero que funcione y después inventamos entonces aquí ya no sería home razor voy a detener ya no sería home razor sino que sería vamos a dejarlo así home yes así sencillito sin ir mucho para ruteo ahora tendría que modificar yo aquí mi servicio aquí mi servicio y aquí ya no ya no sería fetch así nomás o hay que decir no tampoco content se le acaba de poner al world wide world root por lo tanto sería desde la raíz ajá y quita el raíz ¿no? y y yo creo que ya está ajá boom bueno buena 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 ahí Adriana te quedó muy bien pero viste la diferencia con el otro ¿no? ok ahora sí vienen preguntas con el alber ¿viste la diferencia o no Emilio? con el otro con el anterior si vi la diferencia a ver es igual para ti ¿no es diferencia? yo creo que sí creo que el otro ¿cuál? el otro este este o sea primero se ve la página y luego sale ¿no? y el otro era como más 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 inmediato primero el mensaje y después sigue dando vueltitas ¿no? eso era lo que le iba a comentar esto ¿esto qué es? o sea ¿qué es este Lazy? ¿qué es esto? eso es una clase que te ayuda a cargar código de forma asíncrona y en este caso el código que queremos cargar es una tarea que va a devolver un JS Object Reference pero también puedes usar ese Lazy para devolver un objeto concreto de algo que me ayuda a cargar que haga un objeto concreto o sea por ejemplo si tengo algo muy pesado lo utilizaría por acá y la idea es que aquí en Home por lo menos solamente lo carga cuando lo necesites no, no, no exacto por eso es Lazy perezosa carga perezosa a diferencia cuando tú cuando tú haces un new que el objeto se carga en la memoria con el Lazy solamente el objeto se va a cargar en el momento en que lo necesites cuando invoques ese objeto es que él va a cargar realmente lo que te ayuda a liberar un poco la memoria y a tener un poquito mejor de disponibilidad a nivel del tema de la aplicación exacto por eso fue la diferencia hijo Emilio ve un segundo ahí en tu servicio scroll hacia abajo un poquito tú fíjate qué es lo que estamos haciendo arriba registramos que tú necesitas una tarea que va a devolver el que va a devolver un JS object reference ¿vale? ¿en qué momento se está ejecutando ese código cuando tú le dices await is value await y JS reference punto value solo en ese momento es cuando va a intentar cargar ese archivo javascript y ejecutar esa función si tu aplicación nunca llama a call alert function nunca vas a tener la referencia de ese archivo javascript ¿no? ¿sí? es que sí recién la alerta te salió después que el componente se cargó ¿no? sí correcto y también aquí es que era como el ejercicio que hicimos prácticamente el viernes pasado ¿no? lo que definíamos primero la tarea aquí y luego la ejecutaba y después se ejecutaba y aquí cuando se llama al valor y se le coloca la web la web la ejecuta exacto y por eso tienes y por eso tienes la propiedad de is value created porque si nunca si nunca has invocado al value no vas a tener nada que disposar una corrección compañero o sea el away no el away no ejecuta el object value el away está esperando la respuesta que está dando el object value o sea tú estás sacando de una tarea y la estás convirtiendo coloquémoslo así a un tipo de dato que tú vas a necesitar y no un tipo de dato correcto ah ya acá acá este es el que disputa y este es el que dice espera al resultado ¿no? así es lo que espera el resultado de la tarea exacto ya bueno y este modificaron el home el home js lo dejaron tal cual el contenido no es que Adriano no conseguimos encontrar al componente dentro de la ruta esa que habíamos puesto de pages bla 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 que yo ya decía nunca lo he sacado de ahí por lo tanto no estaba seguro de la ruta yo creo que lo de pages no habría que ponerlo yo creo que va directamente en content pero bueno eso ya le queda de tarea luego a Emilio si él quiere ponerlo en el otro lado creo que va directamente dentro de content Emilio habré por poner el archivo vamos otra vez arriba 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 baja exacto lo dejaron como si como una si si no es el mismo archivo que creaste vosotros él solo lo movió para arriba y le quitó el punto reizo ok muy bien muy bien entonces esta es la forma indicada para hacerlo Emilio si yo ahora yo ahora discrepo con ustedes en haber creado todo un servicio solo para esto yo este pequeño código que hemos hecho aquí lo hubiera dejado directamente del home si solo lo voy a utilizar en el home crearlo en los servicios si no lo voy a usar en más sitios a mí me sobra en lazy lo puedo utilizar dentro del home donde lo pondría en el on initialize del home haría lo que haces en el constructor y ya nada más en el after también o lo otro que se puede en la inicialización del lazy víctor en el on initialize que es donde creas el objeto y ya en el on after render como lo tenemos es donde lo uso porque en el on initialize si puede recibir el js runtime como referencia pero no lo va a poder usar hasta que no se haga el after render pero la referencia si la puede recibir se podría poner todo en el on after render también se podría poner todo en el on after render pero yo lo dejaría así por hacer un poco el mismo flujo en el on initialize inicializo el lazy y en el on after render lo uso pero también podría ir todo en el on after render víctor ahí está correcto o crear un servicio más genérico que me que me nada más que me dé el objeto de referencia y que yo lo pueda modificar no Emilio Clear Architecture no hace cosas genéricas no, no, no no, no, no sino que realmente crear un servicio que me haga todo o sea que me haga toda esta partecita que yo le dé el archivo que quiero cargar y le dé o sea que en vez que sea call alert function sino call function y le doy la ruta y le doy el método que quiero cargar el parámetro insisto en que en Clean Architecture eso no es muy recomendable pero bueno sí si quieres hacer un algo así podrías hacerlo sí porque no pero entonces que que servicio que en qué momento va a cargar el objeto porque tu servicio tu servicio tiene que ser inicializado así como lo está inicializando aquí ya tiene que saber cuál es el javascript que va a cargar en qué momento se lo vas a pasar para que él sepa cuál te tiene que devolver ¿entiendes? sí hacer un servicio genérico que tú le pases que javascript vale pero y el servicio cómo va a saber cuándo se inicializa que javascript cómo se lo vas a pasar poderse se puede pero complica mucho más el código tienes que hacer mucho más código poderse se puede yo no te digo que no pero mucho más código entonces desde mi punto de vista yo es que yo hubiera puesto todo este código dentro solo como dice también Víctor en el on after render en el on after render hago todo esto sin necesidad del lazy loading en el on after render cargo el módulo como lo acabas de cargar aquí lo invoco y lo disposo porque solo lo voy a usar ahí en el on after render que fue lo que te comentaba yo antes de la reunión cárgalo carga el archivo javascript desde código y ejecútalo pero bueno como ejercicio para ver cómo cómo funciona el lazy pues ha quedado muy bueno el ejercicio facilito y poco código como le gusta a Miguel claro no muchas gracias si me me ganaron muchas gracias Adriana fue la que te ayudó recomendaciones no hagas esas cochinadas de querer insertar script en tu archivo me salió el regaño no tenía tiempo si no 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 cada 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 archivo javascript que tenga su servicio si lo quieres hacer así como un servicio cada javascript que tenga su servicio y punto entonces tú inyectas todos los servicios que necesites en la página oye necesito el de alert necesito el del pop up necesito el no sé qué y los usas correcto hagamos rápidamente un ejercicio otra forma Emilio vale mande por ejemplo en tu cierra cierra eso tus ventanas tus archivos vamos a ver otra forma como dice Sergi tienes por ejemplo tu counter abre tu counter voy a mi counter ahí estoy ya tienes simplemente lo que hace es un contador correcto si bueno agrega un archivo javascript un archivo javascript en el directorio pages con el mismo nombre del componente counter que creo era lo que tú querías hacer en lugar de que lo incrustes en el componente mejor utiliza la técnica de javascript aislado entonces sería counter punto razor punto yes correcto y luego ahí pues ya insertale tu función que haga un alert function ok function directamente pero está bien está bien con el export para que lo convierta en módulo está bien vale vale y ahí ponle un alert hello counter por ejemplo acá listo ya está tu módulo de javascript ahora ese módulo tú no lo quieres que se cargue desde el inicio porque híjole no quiero eso quiero que solo con el componente correcto así te entendí perfecto entonces vete al counter a tu razor y dile que quieres que implemente e-async disposable quiero que implemente e-async disposable que implemente yo creo que eso se hace con y así disposable y dile que quieres que te inyecte el servicio de iis runtime luego este sobreescribe declarate declarate una variable el nivel de código a nivel de código ahí abajito de private incount cero declarate una variable de tipo iis object reference llámale module por ejemplo module luego sobreescribe el método onafter render async override onafter render async override dale override directamente override y ahí está onafter render async bull first render sería task no bueno si es que te lo hace el visual estudio solito pero bueno ya yo lo veo ahorita override onafter render async es correcto pregunta si es first render si pregunta si first render es true pregunta ajá si si entonces dile que tu módulo quítale su return quítale el return dile que tu módulo sea igual ajá await await tu servicio de IIS runtime punto invoc invocasync que te devuelva un tipo IIS object reference y entre paréntesis dile que invoque al método import ajá coma y la ruta de tu componente javascript aislado que sería punto diagonal inverte diagonal perdón pages 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 ajá diagonal counter punto razor punto y y es nada estaba en pages no en content para que todo te quepa en una sola línea no digo perdón para que se vea en la pantalla quiebro quiebro acá ok entonces listo ahora créate un método un método por ejemplo show message show hello como le quieras llamar async voice show lo que quieras show message show hello lo que quieras voy voy realmente para los eventos los manejadores de evento puedes devolver task o puedes devolver void dile async private async eso solamente es en blaze si correcto y con los eventos manejadores de evento ah show si si show message lo que quieras paréntesis 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 si perdón ya ves correcto pregunta si módulo no es nul pregunta si módulo no es nul is not nul o distinto de nul si se cumple esa condición quiere decir que módulo ya está listo entonces await module punto invoc void async paréntesis comillas el nombre de tu función javascript o sea no has visto un momentito alert alert con mayúscula lo dejo así no bueno si 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 no importa acá cierras paréntesis punto y coma y prácticamente ya con eso tienes el el este el mensaje agrégate un botón que cuando le des clic invoque a ese método agrégate un botón que cuando le des clic ajá que se invoque a ese método mensaje ya finalmente agrega el método disposasync el del disposable ese así async value task y async disposable punto disposasync la interfase y async disposable punto disposasync paréntesis paréntesis ya ves que abren ya ves que cierran ok pregunta si módulo no es nulo y si y si no es nulo hazle disposasync pregunta si módulo no es nulo y si no es nulo le puedes hacer un disposasync con asíncrono await y ya ya rum rum pum acá aquí me mostró el mensaje uno me voy a counter muestra mensaje pum hello counter muy bien eso se acerca más a lo que tú querías sí correcto y esto sí sería este la buena la recomendación de microsoft eh pues eh yo lo encapsularía en un módulo pero a lo mejor como dice el serie es lo único que quieres hacer ok válido pero normalmente cuando tienes funciones son más de una función ¿no? sí está muy buena esta práctica ¿verdad? entonces tienes las dos opciones con el módulo ese feo que creaste y ese más compacto claro que a mí me gusta ser consolidado tienes ya las dos opciones en aplicaciones más complejas el uso de módulos es conveniente pero cuando me habla de módulos ¿a cuáles módulos se refiere? o sea porque te dicen yo lo hiciera con módulos acabas de crear un módulo el módulo que se llama counter.racer.js el fichero javascript módulo javascript módulo javascript claro pero por eso que ah ya porque yo le digo eso me confundí un poco el profesor que dijo yo lo hiciera con módulos pero aquí está hecho con módulos por eso me preguntaba ¿a qué módulo se refería el profesor? ese módulo javascript ah acá sí correcto así correcto tal cual está bien entonces ahí estás ocupando módulo javascript y además javascript aislado claro que es lo que yo busco que que es lo que yo busco también que si viene otro programador oye ¿dónde está el javascript? bueno lo puede intuir que está en el doble root pero también pues si está en el mismo componente ¿qué me afecta? ¿qué me afecta este javascript? ah solamente a counter no afecta a home ni a weather ni a más nada solamente aquí a counter y eso es lo que yo buscaba con el consolidado casi consolidado en cambio si está aquí en el doble root puede afectar cualquiera donde esté la referencia y eso era lo que yo yo estaba buscando es válido si lo quieres nada más como dice ser y a nivel de componente utiliza javascript aislado si lo quieres a nivel de aplicación utiliza www root eso puedes entender muchas muchas gracias además si lo quieres dinámico que se cargue solo si lo necesitas y si no pues que no se cargue entonces trabaja con módulos de javascript implementa tu clase disposable los helpers etcétera pero no hagas esas cochinadas de incrustar el código javascript porque por eso tiene resultados no esperados que a veces si funciona hola ya no porque por eso claro pues ahí está Emilio buenísimo y a lo mejor la gente se perdió quien sabe que cosa hizo Emilio porque es que meter meter Lacey Loyd aquí en todo esto pues fue mucho si se vuelve una locura sobre todo si estamos apenas conociendo Lacey ya es profesional y ya sabe todo eso yo de hecho cuando hablábamos Emilio y yo al principio yo estaba pensando en justamente esto que hemos hecho ahora además yo le decía cárgalo dinámicamente en la página y yo me refería a esto pero bueno a lo mejor Emilio ahí no me preguntó ay cómo lo hago porque no lo sé entonces ah no ojo ojo con el que con la práctica que yo hice también o sea que era lo que comentaba yo hice esta práctica porque la vi en la documentación de Microsoft esta está esta y me funcionó igual o sea así a la primera pero después cuando le volvía a dar o sea volvía a recompilar que limpié solución y todo volvió a aparecer como que no lo encontraba entonces o sea puede ser que la haya hecho mal pero lo extraño fue que me funcionó a la primera porque yo hice esta que era lo que les comentaba que yo sí había leído el object reference y lo hice y había o sea después de haber dado errores me empezó me funcionó en ese en ese pero algo debería puede puede que algo haya hecho mal o la ruta del archivo no estaría bien puesta o algo ahí lo único como nos pasó al principio no oye es que no no lo encontramos yo ya ya digo como nunca lo he llegado a hacer con javascript aislado yo mis javascript casi todos suelen ser cosas muy genéricas o muy comunes a las aplicaciones pues ya digo no sabía exactamente si era desde content o desde otro sitio yo presupuse que era content mira al final es sin content cuando son páginas pues peches pues ya está muy fácil yo de hecho te iba a decir mira a ver dónde está el css aislado si hubiéramos visto el css aislado hubiéramos visto que estaba en la ruta barra peches pues ahí debería de haber estado el javascript correcto pues listo entiendo bueno pues listo Emilio complacido o no sí totalmente totalmente muchas gracias si alguien alguien me quiere hacer una pregunta para ver si entendí estoy abierto o para que me echen un regaño buen día hola hola parece que no nadie tiene preguntas compañero Emilio ah bueno o quedó todo entendido o quedaron enredados una de dos sí es que eso es como muy toca ver el curso y el tals y todo eso yo también me demoré para entenderlo pero tuve que mejor dicho masticarme el código un poquito porque yo decía pero también estaba en la misma situación la primera vez que yo decía pero por qué quitaron lo del script era más fácil lo del script y después me di cuenta que no que eso no era una práctica no no estuvo bien lo único que usar el lazy para mí fue liarlo un poco pero bueno estaba bien estaba bien así quedó ejemplarizado cómo usar lazy lady y ha quedado ejemplarizado cómo usar un módulo directo correcto bueno pues ya algo más final que con comunicar para mí la gafa nueva que me he comprado preguntar de nuevo por la clase del viernes pasado si la suben si la suben al final si si correcto si 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 correcto correcto si lo voy a subir gracias la idea es que no se suben porque la idea es aprovechar las sesiones en vivo que interactúen si la gente sabe que los videos se suben pues entonces dicen ya para que entramos mejor veo los videos y si la gente ya no entra pues entonces ya no hay sesiones entonces es una manera de entre comillas forzar a la participación de la gente en vivo porque si no nada más el Sergi va a estar hablando ahí de Filipinas y de España no siempre yo siempre intento hablar de programación correcto pues bueno pues creo que ya no ya nada más para recordarles el próximo lunes iniciamos inyección de dependencias para la gente que se interese en inyecciones de dependencias con punto net a lo mejor no han visto una parte le he incluido un ejercicio con net maui inyecciones de dependencias con net maui por si se interesa correcto listos pues entonces detenemos la grabación vamos a ver por acá stop vamos a ver vamos a ver